Los chismes y las calumnias, sin importar quién las diga, destruyen autoestimas y también vidas. En ocasiones una palabra maldicha o un comentario dicho por Ossi puede terminar con la vida de una persona. Y si no terminan con la vida, por lo menos cambian bastante las vidas de esas personas después de una calumnia. Y no importa cuánto se arrepienta la persona que mintió o calumnió, diciendo lo siento. ¿Por qué? Porque el daño ya está hecho. Jamás se va a borrar ese daño que hizo la persona que calumnió, porque siempre va a existir la duda de si la persona hizo o no hizo aquello de lo que fue acusada. Las personas y los seres humanos en general, en ocasiones podemos llegar a ser muy crueles. Y en los lugares pequeños, sobre todo, siempre va a haber quien hable. Si uno es bueno, es porque es bueno. Si somos malos, porque somos malos. Si nos metemos con alguien, porque nos metemos con la gente. Y si no nos metemos con nadie, porque somos extraños. Porque no nos metemos con nadie. Pero siempre va a existir una persona que esté pendiente de nuestra vida. Siempre va a haber una persona que nos critique. Y siempre va a haber personas que traten de aplastarnos. Pero cuando una calumnia se hace en un pueblo, ahí sí que conocemos el significado de aquel viejo refrán de pueblo chico, infierno grande. En ocasiones el villano se sale con la suya. Y jamás paga por su mala acción. Y esa maldad que le hicieron a otra persona queda en el anonimato. Y mientras tanto, la persona que fue calumniada, tardan años en reparar su vida. Y digo años, porque muchas de ellas viven dentro de prisiones invisibles, por temor al cuestionamiento de los demás. Por no tener que vivir disculpándose. Así que, ¿qué hacen? Pausan sus vidas. Otras personas definitivamente terminan con sus vidas para no enfrentar a esa gente que les está juzgando sin razón. Ante la incapacidad de demostrar su inocencia. Y otras tantas son víctimas de hordas enardecidas que sin pruebas, culpan y castigan a inocentes, terminando con sus vidas muchas veces. Para después pensar que con un lo siento, yo no pensé, yo no sabía, me dejé llevar. Es que me dijo fulanita, es que si no me hubieran dicho, pero no. No es así, de ninguna manera. La vida, lamentablemente, no regresa. Cuando una vida se termina, el daño queda hecho. Y el vacío en la gente que les ama se vuelve cada día más doloroso. Cuando la cosa no pasa a mayores, la vergüenza que pasa nuestro ser querido, pues también queda en las familias. Generando odios que a veces duran generaciones y pasan de una a otra. Y en otras ocasiones, las personas que hacen este tipo de daños, por supuesto que pagan sus maldades, ¿eh? Y en esta noche de leyenda, vamos a hablar de ese tema, mis ángeles. Nos vamos a ir en un viaje en el tiempo hasta Tapalpa, Jalisco, México. Así que a correr por las galletas, mis angelitos, y a ponerse sus pijamas, porque aquí iniciamos nuestra noche de leyenda. En Tapalpa, México, en el siglo XIX, Había un grupo de cuatro mujeres que se dedicaban a llevar y traer chismes todo el tiempo. No les importaba si destruían o herían a alguien. Su lengua era más filosa que una espada de samurái, ya podrán imaginarse. Con sus chismes, ellas destruían vidas y siempre disfrutaban destruyendo esas vidas. Y cuando alguien las enfrentaba, ellas contestaban activas, pues es lo que se dice. Y cuando el río suena, pues es porque agua lleva. El problema con ellas no era tanto que fueran chismosas, porque en los pueblos a eso están más que acostumbrados. El problema con ellas era que aseguraban las cosas y culpaban sin que lo que decían fuera cierto. Levantaban una calumnia, dejaban correr el chisme, y esperaban, como fiera su presa, a ver caer a la persona. ¿Para qué? Para devorarla. Después se divertían viendo la desgracia de su víctima, y cuando las cosas se salían de control, decían, ¡Ay, es que no sabíamos! ¡Ay, no pensamos que fuera a llegar a tanto esto! O de plano, pues nosotros solo repetimos lo que escuchamos, pero no teníamos intención de que maltrataran a esta persona. Muchos fueron los matrimonios que no se realizaron, muchas fueron las muertes a consecuencia de los celos provocados por estas mujeres, porque inventaban amantes y queridas por todos lados. Les llamaban las cuatro Marías Lenguas, porque las cuatro se llamaban Marías y eran crueles y voraces, como ustedes no tienen una idea, pero eso sí, eran muy católicas. Eran las primeras cada mañana en llegar a la iglesia. Y después iban a la pila a recoger agua para hacer sus labores y, por supuesto, aprovechaban para echarle una miradita a la gente y hablaban de todo el mundo. ¡Ay, comadre, ya vio a fulana de tal! Se ve bastante gordita, por algo será, ¿eh? Fíjese que yo la vi platicando hace unos días con un muchacho que no era del pueblo. No, vaya usted a saber, oiga, comadre, ya se fijó que fulana de tal, en cuanto se va el marido, entran otros hombres a su casa. No he visto, comadre, pues yo sí, yo sí, y la he visto salir con muy poca ropa de su casa. No me diga, comadre, fíjese que sí. Oiga, ya vio al de la tienda. Yo vi que le está fiando a la hija de fulana de tal, para mí que ya traen algo. Aquello era un mar de chismes cada mañana. Pero como la gente ya estaba acostumbrada, pues lo único que hacían era encomendarse a Dios para no caer en las lenguas de estas personas. En el pueblo vivía Macario, un chamán que con el tiempo había hecho mucho dinero gracias a sus poderes mágicos, y sobre todo al conocimiento que tenía de las hierbas y las plantas. A él lo buscaba muchísima gente de todos lados para curar sus males de cuerpo, mente y espíritu. Y por supuesto, el pueblo entero acudía a Macario en busca de remedios, también para las dolencias, porque era pues una especie de médico, que se decía por ahí que era muy bueno, pero también se decía que era muy poderoso como mago, porque tenía la fuerza de la naturaleza con él, y con ella era con la que curaba todo tipo de enfermedades, ya fueran físicas, espirituales o mentales en ocasiones. Macario tenía una hija verdaderamente hermosa, una que arrancaba los suspiros y las miradas de todos los caballeros solteros del pueblo, y también de los casados, pero la muchacha era una muchacha educada y muy casta. Ella amaba muchísimo a su padre, y jamás iba a poner en aprietos a su papá de andarla defendiendo por andar ahí de loca ni de coqueta. La muchacha era enemiga de comportarse como una mujer ligera. Y bueno, Macario era temido por la mayoría de los varones del pueblo, por lo tanto la muchacha era muy respetada, y también envidiada por las mujeres del pueblo, porque sin hablar, sin mirar a ningún hombre, todos suspiraban a su paso, los pobres y los ricos lo observaban sin dejar de mirarla hasta que la muchacha desaparecía en el camino. Mucho se decía de que su padre, siendo un brujo poderoso, algo hacía para que la muchacha fuera vista por todos tan bonita, pero que a lo mejor no era tan bonita, o que tal vez se trataba solamente de un hechizo. La mujer de Macario había muerto al nacer su hija Beatriz, así que él solito crió y educó a su muchacha. Pagó para que le enseñaran a leer y a escribir y a comportarse, sobre todo, y siempre se negó a que su hija sirviera en ninguna casa. —¡Indio ladino! —le llegaron a decir algunas mujeres que se ofendían cuando le pedían a Macario, a la muchacha, para limpiar sus casas, y Macario, orgulloso, respondía muy serio. —Mi hija, señora, no es sirvienta de nadie. —Busque una sirvienta que le sirva. —Que mi hija no tiene necesidades de ningún tipo. Si me ve que vivo en el bosque es porque me gusta vivir ahí, pero no porque tenga la necesidad. Y, lógicamente, pues las mujeres se molestaban bastante. Y como Beatriz era una muchacha muy buena y muy casta, después las monjas le pidieron a la muchacha para el convento de San Antonio. Pero Macario les dijo a las monjas que su hija no sería una monja, que él la estaba preparando para ser una señora, y él quería que se casara y le diera muchos nietos. En el fondo Macario sabía que las monjas sabían que él tenía su dinerito, y él tenía que dar una fuerte cantidad para que su hija ingresara en el convento. Y él lo que pensaba es, ese dinero mejor lo utilizo para hacerle una muy buena casa a mi hija, en el pueblo, para que viva con su marido y con mis nietos. Y en ese momento, pues la muchacha vivía con su padre en el bosque. Y a pesar de que era una cabaña, Macario trataba de tenerle todos los lujos que necesitaba una señorita. Una cabaña, por cierto, bastante amplia, con buenos muebles, tapetes, cortinas, incluso tenía una tina de porcelana Beatriz para bañarse, y una doncella que le asistía. La niña de Macario había crecido sana y feliz al lado de su amado padre. Cuando se convirtió en una adolescente, se presentó la oportunidad de mandar a su muchacha estudiar fuera, y por supuesto que Macario no lo dudó. Una persona enferma que él curó le ofreció la ayuda para que terminara la formación de Beatriz en la capital, y por supuesto que Macario aceptó. Los años pasaron y la muchacha regresó al pueblo más educada y hermosa que nunca. No pasó mucho tiempo en que comenzaran a salir los pretendientes por todos lados. A nadie le molestaba que sus hijos pretendieran a la muchacha, que sin importar que no tuviera un apellido ilustre, conociendo las familias del pueblo, que la muchacha era casta y educada, aparte de hermosa, pues nadie le ponía pero. Los hombres y las mujeres del pueblo le decían a Macario que considerara a sus hijos como yernos, y claro que Macario, a pesar de venir de cuna muy humilde, había logrado amasar una gran fortuna. Pero él se negaba a salir del bosque porque él decía que necesitaba estar cerca de la tierra y de la madre naturaleza para sentirse bien, y sobre todo para que su hija estuviera lejos del alcance de las cuatro marías lenguas. Pero a pesar de vivir en el bosque, en una cabaña, Beatriz no faltaba a los bailes ni a las fiestas del pueblo. Siempre iba acompañada de su padre que disfrutaba de verla bailar y platicar con otras muchachas. Era como volver a ser joven y él se sentía muy orgulloso de su hija. Y todo iba maravillosamente bien en la vida de Beatriz y de Macario. Hasta que un día Teresita, una de las hijas de las marías lenguas, se enamoró de un muchacho de nombre Jacinto. Pero Jacinto, que estaba perdidamente enamorado de Beatriz, pues por supuesto que no se fijaba en Teresita. Así que Teresita lloraba porque se enteró de que Beatriz había aceptado las visitas de Jacinto. Y Teresita, que era la hija de una de las chismosas, pues se moría de celos. Y para colmo, ¿a quién podía pedir ayuda para que el muchacho la mirara y se enamorara de ella si el brujo más poderoso del pueblo y el único que le podía ayudar a que el muchacho la mirara era ni más ni menos que el padre de Beatriz? Así que por supuesto que no le ayudaría ya que Beatriz al parecer también estaba muy enamorada de Jacinto. Una tarde, Teresita lloraba desconsolada en su cuarto y la madre, preocupada, fue y le preguntó qué le estaba pasando porque lloraba. La muchacha entonces le dijo a su madre que ella no entendía qué era lo que Jacinto le veía a Beatriz. Si era hija de un chamán, un curandero del pueblo que aunque tuviera mucho dinero, pues no era más que un indio que vivía ahí en el bosque rodeado de conejos, de venados, de ardillas. Y pues ella no podía dar crédito que Jacinto, siendo rico y educado, solo tuviera ojos para Beatriz. En cambio ella era una niña educada, era hija del dueño del almacén. Ella tenía dinero, era igual, igual con Jacinto. Y muchos decían que era muy hermosa, pero entonces ¿por qué Jacinto solo tenía ojos para Beatriz? Y esto por supuesto que era cierto en parte. Sin embargo, Beatriz siempre tenía los vestidos más lindos y los adornos para el cabello más hermosos, porque su padre no se crean que escatibaba un solo centavo en los caprichos de su Beatriz. Teresita pensaba que esto no era justo. Ella estaba enamorada desde hacía muchísimo tiempo de Jacinto, desde que eran niños. Y ahora él solo tenía ojos para Beatriz a partir de que había regresado. Para la maldita Beatriz que solo había regresado al pueblo para robarle la atención de Jacinto. Antes de que ella regresara, ella tenía toda la atención de Jacinto. Pero una vez que regresó Beatriz, ya ni siquiera la miraba, es más, ni siquiera la saludaba en ocasiones, porque si estaba platicando con ella y pasaba Beatriz, se iba detrás de Beatriz. Y la madre de Teresita, que era una de las cuatro marías lenguas, en ese momento afiló los colmillos viendo a su hija tan triste y pensó en la manera que tendría que deshacerse de Beatriz. A su estilo, por cierto, ¿eh? Por medio de la mentira y de la calumnia. Acarició la cabeza de su hija y le dijo muy amorosa. No te preocupes, mi niña, que esa Beatriz no va a ser un problema para ti. Yo no voy a permitir que te robe a tu Jacinto. Así que esta María Lenguas comenzó a preguntar y a buscar por todos lados cosas para poder sacarle un chisme a la muchacha, sobre todo cosas relacionadas con sono. Pero por más que buscó y por más que preguntó algo para manchar el honor de la muchacha, no encontró absolutamente nada. Así que pensó que algo tendría que inventar. Y así fue efectivamente. La semana siguiente fue a misa como siempre. Y una vez en la pila, recogiendo el agua, como cada día le dijo a las otras dos amigas. ¿Quién sabe si el muchacho que vino a preguntarme por Beatriz daría con ella, con eso de que vive en el bosque? Porque, ¡ay! no saben cómo se veía de triste el pobre muchacho. ¿Cuál muchacho?, preguntaron inmediatamente las otras muy interesadas. Por supuesto, mis ángeles, que el muchacho no existía, ¿eh? Pero ella estaba dispuesta a todo para quitar a Beatriz del camino de su hija Teresita. ¡Ay, comadre! ¿Cómo que cuál? El muchacho con el que hablé antes de entrar a la iglesia, pues que no me vieron. Si estuve parada aquí mismo como quince minutos, yo pensé que lo habían visto y hasta se me hizo de raro que no viniera. No, comadre, no lo vimos, pero a ver, cuenta, cuenta, ¿qué quería? Y ahí se soltó la madre de Teresita como hilo de media, mis ángeles. ¡Ay, comadre! Pues resulta que me dijo que estaba muy triste, porque dijo que en la capital Beatriz era su mujer, imagínense, su mujer, no su novia, su mujer, que eso ya son palabras bien mayores. Y que se le vino para el pueblo embarazada, háganme el favor, embarazada. Y yo le dije, pues no es posible, ¿eh? Porque la muchacha, pues no hubiera podido esconder eso, esas son cosas muy notorias. Y ella está muy delgadita, con una cintura de avispa, que yo sé que los corsés, pues luego nos cubren muchas cosas, pero una panza, eso es prácticamente imposible. Y nosotros aquí en el pueblo nunca le hemos visto un bebé, no ande diciendo esas cosas, caballero, porque la muchacha es buena, y el padre, cuidado, porque es un brujo muy poderoso. Yo que usted me andaría con muchísimo cuidado. Pero el muchacho con lágrimas en los ojos me dijo que necesitaba encontrarla a ella y a su hijo. Y pues yo le dije dónde vivía Macario para que fuera a buscarlos, ¿verdad? Eso sí, yo le advertí que el padre, si no le gustaba algo, lo podía convertir en un animal y quedarse a vivir por siempre y para siempre en el bosque, comadre. Inmediatamente las otras tres marías se santiguaron. ¡Ay, Ave María! ¡Ay, no! ¿Cómo cree, comadre? ¿Cómo cree que en un animal? No, claro que no, eso no es cierto. ¡Ay, no sé, comadre! Ya ve que luego se dice que por eso hay tantos animales en ese bosque. Y con esa muchacha, que ya ve cómo la miran la mayoría de los hombres, pues no sería raro, ¿eh? Porque ya ven que dicen que es un brujillo bastante poderoso el hombre este. Además de que él mismo me dijo que ya le había dicho, Beatriz, que pobre de él si la buscaba, porque su padre lo iba a convertir en un animal que no la siguiera hasta el pueblo, pero pues a él, pues le pudo más el amor, comadre. Las cuatro lenguas se vieron entre ellas con los ojos agrandados como dos platos. Entonces comenzaron a destrozar a Beatriz. Embarazada la Beatriz, ¡ay! ¡Mosca muerta! Ya decía yo que era bien raro que no se le supiera nada, ¿eh? No, si eso era más que raro. Por eso la miran todos los hombres, ¿quién sabe con cuántos de ellos se han metido? Y por temor a que el padre los convierta en animales, se lo han callado. Esas son las miradas, nada de que es por lo bonita. Claro, comadre, tiene toda la razón. En la ciudad, por eso la mandó Macario. Para ocultar sus vergüenzas y allá fue a hacer todas sus porquerías. Y aquí eso sí, se comporta como si valiera más que las demás, la ramerita esa. Y no se le sabe nada, ¿eh? Claro que no, pues si se fue al pueblo a hacer sus cochinadas, comadre. Sí, sí, comadre. Eso que te dijo el muchacho con toda seguridad debe ser bien cierto. Y seguro que cada fulano que le reclama lo convierten en animal. Si por algo es que el viejo no quiere salir del bosque a pesar de tener tanto dinero, ¿eh? Ya decía yo que el viejo Macario algún secreto tenía. Digo a quien no le gustan las comodidades. ¿Tú crees vivir allá como si fuera un animal en el bosque? No, no, pues el motivo es eso. La hija le salió una ramera y convierten animales a los hombres. Claro, por supuesto. Sí, comadre. Dijo por ahí la otra de las marías. Ya se fijó que en esa parte del bosque hay más venados y animales que en ninguna otra parte. Yo creo que son todos los amantes de la muchacha. Y hasta las mujeres de esos hombres que a lo mejor en algún momento le fueron a reclamar a la suripantra a esta. Y el padre silencia tanto hombres como mujeres convirtiéndolos en animalitos del bosque, ¿verdad? ¡Ay, no, comadre! Ahí persinándose la chismosa. ¡Ay, no, comadre! Ahí se persinó la chismosa. ¡Ay, no, comadre! ¡No, no, no! Que Dios nos libre que nuestros hijos anden pretendiendo a esa casquivana de la Beatriz. La madre de Teresita ya había iniciado la intriga. El plan estaba en marcha. Beatriz no le iba a estorbar más a su Teresita porque acababa de manchar su hombro. Así que la madre de Teresita sonreía complacida porque todo estaba listo para que Beatriz dejara pronto de ser un estorbo para Teresita. Ahora solo tenía que dejar que sus comadritas hicieran el trabajo por ella. Y si Macario se enteraba, ¡ja! Pues las paganas serían sus comadres porque ella no había dicho nada. Pero eso sí, ella estaría allí presente para atizar el fuego con lo que fuera necesario. En el pueblo, por supuesto, que no tardó en comenzar a correr el rumor de que los amantes de Beatriz eran convertidos en animales y ahora vivían en el bosque ahí entre los pinos comiendo hierbitas. Cada que desaparecía un muchacho, las cuatro lenguas repetían la historia inventada por la madre de Teresita. Y cada día fue más grande el rumor. Macario y su hija, cada que iban al pueblo, pues ellos notaban las miradas de las personas. Y una y otra vez se preguntaban qué era lo que estaba pasando porque ellos estaban acostumbrados a que todo el mundo los saludaba y de repente podían notar esa frialdad en los habitantes del pueblo. Una tarde, Macario estaba alimentando a sus caballos cuando llegó una mujer llorando. Se hincó delante de Macario, lo abrazó de las piernas y le dijo llorando Macario, Macario, por vida tuya devuélveme a mi hijo. En el pueblo se dice que me lo convertiste en un venado por andar pretendiendo a tu hija Beatriz y por eso no volvió a mi casa. Él estaba muy enamorado de tu muchacha y mucho se anda diciendo en el pueblo que aquellos que tienen amores con tu hija, tú los silencias convirtiéndolos en animales. Macario la miró furioso, la levantó y le dijo a la mujer, tu hijo Simón vive en el pueblo vecino con la mujer de un casado, por eso se fue a vivir a otro pueblo, vive con la mujer del herrero, esa que desapareció, con esa vive tu hijo Simón. ¿Cómo te atreves siquiera a venir a mi casa a insultarme con tus insinuaciones de mi muchacha? Aquí no se convierte a nadie en nada y mi hija es casta, nada tienen que andar hablando de ella en ningún lado, lárgate a buscar a tu hijo al otro pueblo y aquí no regreses a volver a ofendernos. La mujer fue en busca de su hijo al otro pueblo y efectivamente confirmó lo dicho por Macario, pero pronto, gracias a las cuatro Marías, comenzaron a culparlos de todo un muchacho que desaparecía en el pueblo. Jacinto, el novio de su hija Beatriz, fue a hablar con Macario y le dijo, Mi madre me dijo de dónde están saliendo los chismes Macario, fue de las Marías cuatro lenguas, que no cesan de buscar y hacer problemas calumniando a todo el mundo. Trataron de convencer a mi madre de lo mala que era Beatriz, pero mi madre conoce bien esas víboras y conoce muy bien a Beatriz, ella no tiene duda de que es una muchacha honrada y está siendo víctima de la envidia de estas víboras y por supuesto de usted Macario, mi madre sabe que es usted un buen hombre. Jacinto se fue y Macario se preparó para ir el siguiente día al pueblo. A la mañana siguiente agarró su bastón y se fue al pueblo con su hija. La idea de Macario era que en lo que Beatriz hacía las compras, él buscaría las chismosas, pero al ver a las cuatro chismosas le hirvió la sangre y no se contuvo y a pesar de los ruegos de Beatriz de que no les hiciera caso, él se acercó y les reclamó. Pero las cuatro mujeres comenzaron a insultarlo a él y a su hija. La gente pronto hizo círculo alrededor de ellos y las chismosas bien que querían aprovechar ese público que tenían en ese momento, lanzando insultos cada vez más fuertes hacia la hija de Macario. Mira tú la casquibana de tu hija y vienen al pueblo, te debería de dar vergüenza pisar el pueblo. Mira nada más lo que son las cosas. Todos los muchachos que se acercan a tu hija desaparecen. Ahí andan los hombres convertidos en animales. Tú no eres más que un brujo malvado. Tú y tu hija se deberían de largar del pueblo a otro lado con su vergüenza. Aunque el público que tenían las chismosas no resultó como ellas esperaban. ¿Por qué? Porque resultaba que Macario ayudaba a muchísima gente del pueblo y sin duda pues era muy querido por muchas de las personas del pueblo. Mientras que estas mujeres chismosas con esas lenguas tan largas que tenían, pues ya les habían destruido la vida a muchas personas y esto el pueblo lo sabía. Nadie, absolutamente nadie, tenía duda de la peligrosidad de la lengua de estas personas. Pero como siempre hay gente que sigue rebaños, así como había mucha gente que estaban callados solamente observando, otros también se dieron vuelo gritándole cosas a la hija de Macario y a Macario, por supuesto. Esa gente envidiosa que hay de repente, que no puede entender que otras personas tengan más que ellos. Por supuesto que tampoco quieren trabajar, pero de alguna manera aprovecharon el momento y se dieron vuelo. Macario, en un punto donde ya estaba muy enojado, con su bastón la señaló a las cuatro mujeres y les dijo en un tono muy serio, «Ustedes son unas viejas intrigosas. Si vuelven a hablar de mi hija, si no se detienen con su veneno, les voy a hacer realidad ese cuento que andan por ahí despedrigando de que yo convierto en animales a los hombres para silenciarlos. Eso no es cierto y ustedes lo saben. Pero ustedes, las cuatro, son unas viejas víboras. Y si continúan, ya verán que ustedes sí que se convertirán en animales, pero rastreros como lo que son, unas víboras. Ustedes, si yo las convirtiera en venados, lo que haría sería insultar a los venados, ni a los animales que tan amablemente comparten el bosque conmigo, les gustaría compartir especie con ustedes, viejas chismosas». Bacario agarró a su hija y ya no fueron a ningún lado, regresaron a su casa. Pero eso no iba a terminar ahí. Las mujeres, lejos de quedarse calladas y entender que lo que estaban haciendo estaba mal, con el paso de los días, los chismes y las intrigas se intensificaron todavía más. Y ni qué decir de los rumores, ¿eh? Los chismes del pueblo eran tremendos. Ya culpaban a Bacario y a su hija de todo lo que sucedía en el pueblo. Aún sabiendo que las mujeres eran unas chismosas que les encantaba andar por ahí destruyendo vidas, la gente comenzó a seguir esos chismes. Y ciertamente mucha gente se puso del lado de Bacario y lo defendía a capa y espada. Pero también fue mucha la gente ignorante que quería el circo y quería ver sangre. Sobre todo los más pobres del pueblo, esos que siempre envidiaron las riquezas de Bacario, porque también había nacido Bacario en una cuna humilde. Y ellos pensaban que él tenía que compartir y repartir todo lo que tenía de riqueza, porque una de las Marías, cuatro lenguas, se encargó de sembrar también el odio en ellos. El rencor y la semilla de la envidia germinó. Esta mujer les decía, pero ¿por qué lo defiende? Oiga, si lo que le arroja son migajas. Sí, señora, pero a mí él me ayuda con comida y nos da grano para sembrar. Y pues, nosotros en la familia estimamos a Macario. Yo no sé por qué lo estiman, si él lo único que hace es verlos más pequeños. Es una humillación lo que les da. Él viene de la misma cuna que ustedes. Debería de compartir más con ustedes, pero no. A él le gusta sentirse como un rey al lado de la miseria en la que viven ustedes. Tan indígenas ustedes como él. Él no tiene por qué tener más que ustedes. Y si se dice tan bueno, pues entonces que reparte y comparta lo que Dios le ha dado. Y si es tan buen brujo, si es tan buen mago, ¿por qué no los ha hecho ricos a todos? ¿Por qué el egoísmo de hacerse rico únicamente él? Esto, por supuesto, que no les pegó a todos. Porque había también mucha gente que entendía que estas mujeres eran malvadas. Pero sí un buen número de gente fue albergando odio en su corazón para Macario, a pesar de saber dentro de ellos que estas cosas que decían estas mujeres no eran ciertas. Y que cada centavo que tenía Macario había sido ganado con su trabajo. También sabían de sobra que Beatriz era casta y era una mujer honesta. Pero la envidia sembrada en sus corazones podía más que esas verdades absolutas que ellos conocían. Una tarde, el mozo de la costurera visitó a Macario. Los vestidos que Beatriz había encargado a su costurera ya estaban terminados. Y por supuesto que Beatriz, como toda mujer, se moría de ganas de tener esos vestidos. Así es de que convenció a Macario de ir al pueblo a recogerlos. Y ya de paso a ver algunas telas y adornos que le acababan de llegar a la costurera. Jacinto y sus padres habían invitado a comer a Macario y a Beatriz. Así que aprovecharían para pasar una agradable tarde en compañía de sus futuros suegros y de su hija. Jacinto esperaba paciente recargado en una pared frente a la pila que su novia y su padre salieran de donde la costurera para ir a comer a su casa. Las marias lenguas lo vieron a lo lejos y se apresuraron rápidamente a ir donde estaba parado Jacinto. Las cuatro inmediatamente lo rodearon. Y para pronto le comenzaron a decir, pero ¿por qué no dejas a la hija del brujo? ¿No te das cuenta del daño que te pueden hacer? ¿No piensas en el dolor que le vas a dar a tu madre cuando termines corriendo en el bosque convertido en un venado? Sí, porque en cuanto te deje la casquibana inmediatamente te van a convertir en un venado. Esos que tú ves ahí donde la visitas no son venados, son puros hombres de esta casquibana. Ay, sí, muchacho, por tu bien, aléjate de esa mala mujer, muchacho. Nada bueno te espera con ella, nada, solamente que te rompa el corazón. O bien, que termines convertido en un venadito. Las tres soltaron la carcajada burrona. Entonces Jacinto, molesto, comenzó a gritarles de todo, metiches, viejas, chismosas, intrigosas, calumniosas, ocúpense de sus vidas. A mí ustedes no tienen por qué venirme a decir nada. Y de nuevo, con los gritos, pues la gente comenzó a remolinarse alrededor de ellos. En eso estaban cuando salió Beatriz y su padre, y al ver el montón de gente, pues se acercaron a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando Beatriz se dio cuenta que era un pleito entre las chismosas y su novio, inmediatamente les dijo, Pero, ¿qué hacen, señoras? ¿Por qué no dejan de molestarme? ¿Qué daño les hemos hecho mi padre y yo? ¿Por qué me odian si yo en la vida me he metido con ustedes? Una de las marías, ni tarda ni perezosa, comenzó a gritarles, Es que estamos ya hartos de que tu padre convierte en animales a los hombres con los que tú tienes amoríos, casquivana, mala mujer. Deberían irse del pueblo tú y tu padre con tu deshonra. Aquí únicamente vive gente decente. Nada, pero nada tienen que hacer ustedes viviendo aquí. Queremos que se larguen del pueblo tú y tu padre. Y bueno, mis ángeles, como ya les decía, la gente que suele seguir rebaños, sobre todo aquella gente ignorante, la plebe, que ya tienen la semilla del odio en su corazón, Esa semilla del odio, aún sabiendo que están mintiendo, de todos modos van y agreden a la otra persona. ¿Por qué? Por envidia. Así que ni tardos ni perezosos comenzaron a gritar, ¡Sí, sí! ¡Que se larguen del pueblo pronto! Muchos trataban de defender a Macario y a su hija, pero aquello verdaderamente se salió de control. Así que pronto pasaron de los gritos a aventarle una piedra a la muchacha que la golpeó en el rostro. Peatriz cayó al suelo inconsciente y la gente se dejó ir sobre el cuerpo de la chica tratando de golpearla. Jacinto inmediatamente se arrojó sobre ella, protegiéndola con su cuerpo. Macario apenas si podía acercarse entre la gritería, el montón de gente que estaba tan pegada a su hija que no lo dejaban a él ni siquiera ver qué era lo que estaba pasando. Porque el círculo se cerró por completo. La gente enardecida no escuchaba absolutamente nada. Solo golpeaban sin parar a Jacinto y a su hija, recibiendo Jacinto la mayor parte de los golpes. En un momento, Macario golpeó el piso con su bastón y dijo algo que nadie entendió, casi gritando. La gente en automático se puso toda de pie y se le quedó mirando. Comenzaron a irse algunos asustados y otros por precaución, porque ya conocían el poder que tenía Macario. Pero la gran mayoría de ellos lo que hicieron fue dar un paso atrás, alejándose del cuerpo de su hija, dejando que pasara Macario. Su hija estaba bien, algo lastimada y muy asustada, pero estaba bien. Pero Jacinto estaba muerto. No, 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 no es cierto, gritaba la muchacha tratando de despertar a Jacinto. Por favor, despierta. Lo besaba, lo acariciaba, pero el muchacho pues estaba inerto. Había muerto a consecuencia de los golpes que eran sin duda para Beatriz. Trató de despertar a Jacinto, pero en ese cuerpo ya no había aliento de vida. Padre, haz algo, me lo han matado, le gritaba Beatriz desesperada a Macario. Mientras la sangre de Jacinto corría entre las piedras de la calle, la horda de gente, alentadas por los chismes de las Marías Cuatro Lenguas, le habían quitado la vida al muchacho a golpes. Cuando se dieron cuenta que Jacinto estaba muerto, todo el mundo guardó silencio. Las cuatro Marías se quedaron paradas junto a la pila viendo su obra asustada de lo que habían hecho. La madre de Teresita, sin darse cuenta, había matado al motivo de la tristeza de su hija. Queriendo librarse de Beatriz, terminó matando al muchacho. Macario estaba en el suelo tratando de reanimar al muchacho. Cuando se dio cuenta que no había nada que hacer, en ese momento Macario se levantó y les dijo. Sus intrigas le han costado la vida a este muchacho inocente. Los golpes de mi hija sanarán sin duda, pero la herida de la muerte de su prometido no va a sanar jamás. La herida que han dejado en la madre y el padre de este muchacho no va a sanar jamás. Quedarán como un cruel recuerdo de lo ocurrido este día por una injusticia que ustedes cometieron, por una calumnia que ustedes inventaron. ¿Cómo voy a explicarle a los padres de este muchacho que por un chisme de ustedes, este muchacho perdió la vida tratando de proteger a mi hija? Y ese chisme lo ocurrieron ustedes, inventando con sus lenguas largas calumnias. Son malas, las cuatro son malas. Y tendrán el castigo que merecen por todo el daño que han causado a la gente de este pueblo con sus mentiras y con sus calumnias. Ustedes dicen que yo convierto en animales a los hombres que tienen amoríos con mi hija, sabiendo que eso es una mentira. Pero en este momento tendrán el castigo que se merecen, ese castigo que se han ganado con sus acciones. ¡Malditas sean las cuatro! Macario las señaló a las tres con su bastón, mientras decía nuevamente palabras que nadie entendía. Pero las mujeres, envalentonadas, sonreían burlonas sintiéndose intocables. ¡Ah, sí, Macario, me vas a convertir en un animal! ¡Pues que sea en un colibrí! decía una riéndose. ¡Y a mí, por favor, en una alondra para cantar todo el día! ¡Ay, a mí también! Dijo la otra muerta de risa, pero era una risa bastante nerviosa. La cuarta María Lengua se estaba muy asustada. Ella podía ver el odio en la mirada de Macario, así es de que lo único que se le ocurrió fue pegarse contra la pared asustada. Entonces Macario dijo muy seguro. ¡Muy bien, señoras! ¿Les gusta mucho esta fuente, verdad? ¿Les encanta porque aquí es donde destrozan con la lengua a la gente, verdad? Pues se convertirán en lo que son. Y van a quedar de ejemplo para otras chismosas de su calaña. Una vez pronunciado esto, Macario elevó su bastón al cielo y la señaló una a una. Golpeó con su bastón cuatro veces el suelo y volvió a señalar con cada golpe a cada una de ellas. Un relámpago rompió el cielo en ese momento. El cielo se oscureció de inmediato y comenzó a caer una tormenta. Las cuatro mujeres cayeron al suelo contorsionándose. Y lo hacían de una manera que asustaba al más valiente. Entre gritos gruñidos y sacudidas, las mujeres desaparecieron. La gente no se atrevía a acercarse. Mientras que Macario gritó, ¡Por hoy y para siempre un buen ejemplo serán para los chismosos y lenguas largas de este pueblo! Las mujeres desaparecieron, quedando sólo sus ropas tendidas sobre las piedras. Y de entre sus ropas salieron cuatro serpientes que asustadas desaparecieron en el caserío. Y es cierto que los calumniadores casi nunca pagan por sus maldades. Pero esta vez sí que pagaron. Esta vez las cuatro chismosas, vaya que pagaron por sus acciones. Porque a la mañana siguiente, en la pila aparecieron cuatro serpientes de piedra pegadas a la fuente, con la lengua de fuera. En esa pila, que fue testigo muchos años de cómo hablaban mal y calumniaban a todo el pueblo, quedaron como ejemplo. Las cuatro chismosas terminaron convertidas en serpientes, siendo parte de la decoración de la pila. Todo el mundo preguntó quién había puesto ahí esas culebras en la pila, pero jamás nadie dijo yo las puse. Ni siquiera el presidente municipal tenía la respuesta a esa pregunta. Así que la leyenda comenzó a correr de generación en generación, diciendo que esas serpientes eran las cuatro marías lenguas. Esas mujeres chismosas que habían sido víctimas de la maldición de Macario, también aplicada, por cierto. Fue muy doloroso el funeral de Jacinto, y la tristeza de Beatriz duró muchos años. De hecho, creo que jamás pasó dentro de su corazón. Macario y ella finalmente se fueron a vivir a la capital, y se cuenta que vivieron como ricos todo el tiempo. Beatriz se casó y le dio nietos a Macario. No se quedaron en el pueblo porque su reputación estaba manchada, y no había manera de quitar la duda que sembraron las chismosas. Ahora veían un venado y ya se imaginaban por ahí que era algún muchacho o algún hombre que había ido a visitar a su hija. Ellos tenían que irse a otro lugar y comenzar de cero. El daño pues estaba hecho. Y Macario lo sabía, así que su vida continuó en otro lugar. Y por supuesto que fueron felices. La pila de las culebras existe en Tapalpa todavía. Pero si la leyenda es verdad o no, pues ya lo juzgarán ustedes, mis angelitos. Pero de momento, mis angelitos, a arroparse y a soñar. Por ahí les tengo una muy buena leyenda del Hotel Ceci. Y como la abuela ya regresó, pues creo que ya a partir de mañana ya ahora sí les empiezo a subir todo lo que les tengo guardado. Esto es nada más una probadita, porque ya ven que el internet no servía muy bien, que digamos. Pero nada, mis ángeles. A ponerse la pijama, a arroparse y a soñar. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado a nuestra noche de leyenda. Nos vemos pronto con otro tema interesante, mis angelitos. Y ya lo saben, ¿eh? No tengan miedo de apagar la luz esta noche. A soñar, mis angelitos. No olviden que los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.